hola qué tal chicos cómo están hoy voy a jugar free fire y hoy voy a conseguir un skin que se llama nocturno la reaccioné loco la vi cuando la vi dije la tengo que conseguir loco se ve muy traiga loco la verdad véanla véanla está muy épica loco a ver aquí se la puedo mostrar es que por detrás se ve súper épica por todos lados así está súper pro y más con estos lentes así se ve como tipo no sé gáncer está muy muy épica loco ahora sí van a ver cómo la compré y la partida que me saqué que la verdad está muy épica ahora que sí comencemos con el vídeo bueno chicos aquí tenemos pues este nuevo evento que salió y pues aquí que se llama supermercado que está muy brutal loco que salen nuevas skins que son las nuevas skins y encima pues que te hace que es que más barato lo que sea mira y todas estas dos cosas y te queda en cosas mientras más cosas compran más barato es lo que debería ser al revés pero esta vez es que es hermoso aquí lo que o sea gastan menos diamantes por comprar más cosas ok vamos a darle en adquirir ahí estoy grabando verdad estoy grabando verdad estoy grabando todo que adquirir le damos en adquirir y compra exitosa épico loco épico ok ahora sí le damos en ropa y le damos en paquete abrir equipado rápido a ver chamo está brutalísimo loco me quito esto y me pongo me pongo una partida en clasificatoria con esta skin está muy muy épica loco pues la verdad vamos a una partida en clasificatoria porque yo sólo quiero mostrar la skin loco así que pues comencemos con la partida que hay un tipo con 243 estrellas de tipo le mete 700 mil diamantes cada segundo no te imaginas eso loco a ver ojitos la mermuda la pasa de papel a ver pues vamos a concentrarnos mucho en esta partida igual gracias a dios aquí no cayó nadie loco rolando y después viene uno ojitos ojo esta mochila que tengo que esta mochila la conseguí pues en un vídeo uno de los vídeos anteriores así que después de que vean este vídeo de one vayan a ver el otro que es consiguiendo la skin de la casa de papel y si ya la vieron pues que esperan voy a subir otro vídeo después re famero yo quiero saber eso loco como les gusta más a ustedes como yo jugaba o como juego en ipad o en pc quiero saber eso la verdad es algo que me intriga loco de ustedes que quiero saber de ustedes pues loco eso me hace acordar a la una de las últimas partes de la casa de papel loco cuando la vi cuando cayó todo el dinero loco y si crack si si no lo saben soy fan de la casa de papel ahí no ya no tengo paredes loco Está muertísimo Desde que yo comencé a jugar, loco O sea, que desde la beta Hasta hoy en día no, loco Es que se nota demasiado O sea, si tú no lo notas, no sé, no sé Pero La gente ha mejorado demasiado, loco Han sacado nuevos trucos Poner las paredes agachadas Así Subir la mira Hacer el truquito Cuando sale el truquito Pues La evolución, loco De una aquí La evolución es increíble, loco Hasta El juego hasta nos cambió La forma de hablar, loco Literal Hasta la forma de hablar Nos cambió Nos ayuda a Hay tantos jugadores, loco Que Que pues Nos ayuda a conocer gente, loco Es algo pues muy bonito, loco A ver ¿Por qué no puedo mover por aquí? ¿Por qué no puedo mover por aquí? No, María, dice que estoy pegando aquí Tengo un cabecero ese tipo Creo que lo mató ya Sí, ya lo mató Una sube mira Una sube mira, no sé por qué Le pegó un tiro nomás en la cabeza, loco Igual las DR ya se van a acabar Igual las DR por aquí Allá va el tío Allá va el tío No sé ni dónde ir No sé ni dónde ir Esa que hice ahí Esa jugada que hice ahí Me pasé Me pasé de manco ahí No sé si Me pasé de pro Por primera vez puedo decir eso Bueno No lo puedo hacer hasta que gane Si es que gane No tengo pared Le pegué 150 Buena, buenísimo Buena partida, loco Lo acepto Buena partida, loco Así que pues bueno Como les digo Eso es lo que les quería mostrar Pues cuídense mucho De verdad, loco Les quería mostrar nada más la skin No importa Que haya perdido Como les digo Nada más les quería mostrar Cómo se ven partida Y todo está muy épica, loco De verdad Los quiero mucho Vamos a por más, loco Ya tenemos una placa al millón Ahora vamos a por la placa De diamante Cuídense mucho Los quiero demasiado Quédense en casa Nos vemos en otro video Adiós